Estos fueron los momentos más importantes de la semana con el Minenergía. El ingeniero Andrés Camacho fue posesionado como nuevo ministro de Minas y Energía para avanzar y consolidar una transición energética justa y construir una minería para la vida en Colombia. Publicamos los documentos de la transición energética justa, con el objetivo de recibir observaciones y comentarios de la ciudadanía hasta el próximo 16 de agosto de 2023. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1276 del 31 de julio de 2023, que establece medidas para ampliar la cobertura y el acceso al Servicio Público de Energía Eléctrica en La Guajira. Junto a sus equipos técnicos, Irene Vélez y Andrés Camacho lideraron reunión de empalme para revisar proyectos estratégicos de la cartera en el plan de gobierno. Asimismo, el ministro Andrés Camacho, junto con las entidades del sector minero energético, revisaron el plan de acción en pro de la transición energética justa. La viceministra de Minas, Johanna Rocha, recibió al embajador de Indonesia para fortalecer las reuniones bilaterales entre ambos países. Presentamos Intégrama, la herramienta que facilita el acceso a datos en tiempo real del sector minero energético en Colombia. Recibimos a Isabel Moretti, quien compartió con técnicos del Servicio Geológico Colombiano experiencias de otros países y recomendaciones para implementar modelos de medición y exploración del hidrógeno en Colombia. Reactivamos las mesas de equidad de género en el marco de energía que transforma, una estrategia para buscar mejores oportunidades para las mujeres y el cierre de brechas sociales. Ángela Sarmiento y su equipo de la Oficina de Asuntos Regulatorios visitaron el proyecto Techo Solar 51 en Fusagasugá para conocer su implementación y experiencia como comunidad energética. La coordinadora del Grupo de Gas Combustible, Isleani Angulo, visitó la planta de investigación de proyectos de biogás en la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en Tumaco. Colombia, potencia de la vida.